Atención porque ampliaba datos de esta investigación, se ve un poquito mal, pero bueno, se lo voy a leer yo. La jueza investiga contratos, es el caso mediador, lo llevan aquí en pequeñito, el sobrenombre de este caso golpea la corrupción. La jueza investiga contratos, cuidado, en una fundación que preside Calviño. Calviño, Nadia Calviño. Es decir, cuidado porque empezamos a escalar. Y atención a este punto, la Guardia Civil rastrea las relaciones del diputado nacional majorero Fuentes, Fuentes es el Tito Berni, con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. La entidad que fiscaliza a la magistrada está integrada por los ministros de Exteriores y Justicia y hasta 14 secretarios de Estado. Y es esta entidad una fundación presidida por Calviño, les repito, y que está siendo ya investigada por la magistrada y que está integrada por los ministros de Exteriores y Justicia y hasta 14 secretarios de Estado. Y habría habido relación, no se sabe todavía, sobreentiendo que la información que se ha filtrado de la Guardia Civil todavía no incluye esos datos, pero, les recuerdo, en estos momentos se están indagando cuatro adjudicaciones millonarias a un empresario ligado a la trama de extorsión en el archipiélago y que estaría relacionado precisamente con el general Espinoza. Es decir, no estamos hablando de una trama cualquiera. La cuestión de que esta persona tuviera un cargo en Canarias, un cargo oficial, director general de ganadería, no parece casual. Su pertenencia al Partido Socialista le habría dado relación directamente con una fundación presidida por Calviño. Y dentro de esa entidad, dentro de esa fundación, atención, se lo repito, estarían los ministros de Exteriores y Justicia hasta 14 secretarios de Estado. Pues el Tito Berni debía ser bastante Tito.